El Cuerpo de Bomberos de Villa del Rosario viene haciendo una invitación muy especial a todos los líderes para que acompañen una serie de capacitaciones que se vienen realizando igualmente invitando a la comunidad de Villa del Rosario para que tengan mucha atención con el tema de los extintores, además hablan sobre la línea directa que tienen para comunicarse con ellos y que después no se diga que los bomberos voluntarios llegan tarde al lugar de los acontecimientos. Así nos lo contó el Cabo José Torres, quien pertenece al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario. Muchas gracias. En el día de, pues durante el transcurso del año estamos elaborando unas actividades con la comunidad, un proyecto que llama Previniendo en mi comunidad. ¿En qué consiste? Consiste en ir los días domingos, diferentes turnos, a realizar una charla sobre prevención de incendios y manejo de extintores. En sí en sí, pues en el municipio se corre mucho el lema de que los bomberos llegan siempre tarde, pero no sabemos el por qué. Siempre los bomberos llegan tarde, pero el motivo de que nosotros llegamos muy tarde es de que la gente no nos llama o comienzan a controlar el conato de incendio de una forma que no es adecuada y se les propaga. Cuando ya cuando nos llaman a nosotros, pues desafortunadamente llegamos cuando es demasiado tarde. Por tal motivo, pues nosotros aquí en nuestro municipio tenemos en el stand de bomberos de Villa del Rosario unas 20 de extintores, a la vez también para vehículos, tanto para el hogar en el vehículo. Aquí de carreteras tenemos por lo menos el extintor rojo, que es para fuegos tipo B y C, de polvo químico seco, que sirve para líquidos gaseosos y equipos energizados. Tenemos el amarillo, que fuegos multipropósitos como es el A, el B y el C, que son materiales sólidos y ordinarios. B, líquidos gaseosos, equipos energizados. Entonces, estos son los diferentes extintores que tenemos nuestro stand. También tenemos extintores de agua a presión, que son extintores verdes o extintores niquelados. Tenemos también extintores de Solcablán 123, que son empleados por equipos energizados, que son costosos y su mantenimiento es de bastante cuidado. Bien, Cabo, a la fecha, ¿cuántas personas o cuál ha sido el público que se ha capacitado hasta el momento? Por el municipio hemos capacitado aproximadamente ocho barrios. Pues en parte hemos recibido gran apoyo por parte de la comunidad, pero de igual forma nosotros seguimos luchando porque sabemos que esta es una gran misión que tenemos que hacer con la comunidad. Entonces, tenemos que seguir luchando hasta cumplir nuestro objetivo, que es capacitar todos los barrios de nuestro municipio. De igual forma, también estamos capacitando a los colegios del municipio, tanto como públicos y privados. Cuando se habla del apoyo de la comunidad que no se ha obtenido, ante estas capacitaciones ¿se refiere que de pronto a la atención y a la participación de la comunidad? Sí, ha sido muy poca la asistencia que llegan a estos sitios de las capacitaciones, ya que nosotros no contamos con un auditorio demasiado grande y de pronto es más fácil ir al barrio a buscar a la gente, pero muchas veces el día domingo lo dedican para descansar. ¿Cuántas personas asisten a estas reuniones que ustedes hacen en los barrios? Tenemos grupos de 20, de 30 personas. Realmente, viéndolo de una forma generalizada, son un grupo muy pequeño, pero de igual forma nosotros seguimos luchando para conseguir este objetivo que es capacitar al 100% de la comunidad. ¿Se trata de reunir de pronto a personas líderes en estos sectores, como lo puedan ser los integrantes de la Junta de Acción Comunal, que a su vez sean los proliferadores de esta información tan importante? También hemos contado con el apoyo de algunos presidentes de la Junta de Acción Comunal, con el presidente de la Junta de Acción Comunal también. Ellos también nos han estado coordinando la parte de las capacitaciones, citando a la comunidad. Algunos no asisten porque piensan que es de pronto perder el tiempo, que no descansan lo suficiente, pero son 10, 20 minuticos que nosotros utilizamos para esta capacitación.